Eres muy bonita Teresita Eres muy buena para bailar De tu cuerpo estoy enamorado Cada día te adoro más y más No puedo olvidar a mi Lupita A Yolanda la amo más y más No puedo olvidar a mi Cainita Tus caderas me hacen suspirar Todas las muchachas son hermosas A todas las quiero por igual Para mí no existe mujer fea Todas me tratan a todo dar No podría vivir sin las mujeres No habría razón para existir Lo más lindo que hay en esta vida Es amar, comer, también dormir Y no trabajar, compa No puedo olvidar a Teresita A Yolanda la amo más y más No puedo olvidar a mi Cainita Sus caderas me hacen suspirar Eres muy bonita Teresita Eres muy buena para bailar De tu cuerpo estoy enamorado Cada día te adoro más y más No puedo olvidar a mi Lupita A Yolanda la amo más y más No puedo olvidar a mi Cainita Sus caderas me hacen suspirar Todas las muchachas son hermosas A todas las quiero por igual Para mí no existe mujer fea Todas me tratan a todo dar No podría vivir sin las mujeres No habría razón para existir Lo más lindo que hay en esta vida Es amar, comer, también dormir Y no me quiero levantar, compa ¡Ah! ¡Ah! ¡FC! Gracias.